¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Bienvenido a la mesa de dos toques. Y bueno, te agradecemos estos minutos que nos podés dispensar. Ahí está. ¿Terminó el entrenamiento o estabas por cenar? Estábamos saliendo del entrenamiento acá, en el ante de la arena. Pero estás abrigado porque no queremos tener un problema después por el tema de que se nos enfrió un jugador. La verdad que está feo ahora, sí. Por eso. Aparte, yo vengo del calor allá y el cambio es grande, pero bueno. Claro, claro. Tú venís del calor de España, ¿no? Sí, sí, vengo del calor de España. Aparte, yo juego en Tenerife y se siente el cambio. Lenovo Tenerife es el club, Bruno. ¿Está correcto el nombre? ¿Lenovo Tenerife de la Liga ABC? Sí, sí, sí. Lenovo Tenerife de la Liga ACB. Asociación ACB, yo dije ABC. Sí. Me salió el... Tenemos un problema. Un problema de dislexia. Muy bien. Bueno, ¿cómo es tu actual situación allá en Tenerife? ¿Cuántos años hace que estás? Bueno, esta fue mi segunda temporada en el equipo y tengo contrato por dos temporadas más. Así que, bueno, estoy contento. El equipo ha ido muy bien este año y el año pasado también, así que voy a seguir ahí unos años más. ¿Te quedás a vivir allá? ¿Después de retirarme? Sí. No, no, no lo sé. La verdad que mi idea siempre fue volver a ir a Uruguay. Pero viste que es lindo Tenerife. Sí, muy lindo, muy lindo. Estoy muy contento y muy cómodo. Pero al final la familia y los amigos que están acá tiran muchísimo. Otra cosa linda de estar ahí en Europa es la cercanía, digamos, de todos los países, ¿no? Este... un fin de semana te podés ir a... yo qué sé. En un par de horas estás en cualquier lado. Pero bueno, pero el país tira, obviamente. Sí, es más accesible. Es más accesible. El tema es tener un fin de semana de liga. Ah, eso también. Gracias, gracias. Es algo complicado. Buena reflexión. ¿Cómo es el sistema profesional del básquetbol que estás viviendo hoy actualmente? Y respecto, no para decir qué diferencias hay para más o menos, sino en decir, bueno, allá las cosas se hacen de esta forma para que la audiencia tenga una idea. ¿Cuántos días entrenás? ¿Doble horario? ¿Cómo es la alimentación? Etcétera. Bueno, fuera de Uruguay y en Uruguay muchos jugadores también, obviamente, que es un trabajo y viven full time de esto. Yo allá en mi rutina, sí, obviamente que entrenamos todos los días, todos los días entrenamos dos turnos, vivimos horas para el básquetbol y, bueno, viajamos mucho porque jugamos dos partidos por semana y, entonces, tenemos que estar mucho tiempo en el avión. Aparte, Tenerife queda un poco más lejos. Pero, sí, sí, obviamente hay que cuidarse con las comidas, la preparación física, el cuidado personal. Para que la gente tenga una idea de lo más parecido en el fútbol, que es lo que más conocemos, pero es nuestro deporte. Claro, en el básquetbol. Sí. Perdón. ¿Vos tenés contrato por dos años más, entonces? Sí, así es. Bueno, estás en una edad particularmente especial, donde uno dice, bueno, la madurez total, digamos, estás cumpliendo los 31, creo, 32 años, ¿no es verdad? Sí, tengo 30, cumplo 31. 31. Ahí está. Y estás en la selección uruguaya. Es un momento muy especial. Si vos tuvieras que decir, bueno, mi campaña cerrara hoy, digamos, vamos a decir que hoy se terminó tu carrera deportiva, ¿ya tenés pensado qué vas a hacer en el futuro? Bueno, claro, claro, no lo tengo todavía, pero veo muy difícil meterme en el mercado laboral, como lo que puedo decir, de entrar a trabajar después de tantos años dedicándome a esto. Al final, desde los 15 años estoy en un equipo profesional y viví esto toda mi vida. Por suerte, el deporte a veces te da la posibilidad de tener una tranquilidad o no tener la necesidad de salir a trabajar al otro día. Así que, bueno, tendré un tiempo para acomodarme y empezar de vuelta, a ver para qué sirvo más allá del básquet. Pero dentro del básquet, ¿siempre, Bruno, o tenés ideas de, por ejemplo, son muy jóvenes, ¿no? Podés estudiar, podés hacer montones de cosas. Sé que uno la mente la tiene puesta en esto, evidentemente, en lo que estás haciendo, pero querés siempre estar en el básquet, ¿tenés ganas de decir, esto yo lo aplicaría en el básquet uruguayo, por ejemplo, me gustaría dirigir, ser gerente, una cosa así? Bueno, no me veo trabajando, que mi medio, o sea, que mi trabajo sea en el deporte, pero principalmente porque después de tantos años viviendo con esta rutina de andar un poco atrás mano de toda mi gente, de no tener las vacaciones cuando las tienen ellos, de no tener los fines de semana cuando, o estar lejos, me gustaría un poco poder compartir eso con ellos. Entonces, el deporte eso no me lo permitiría. Pero sí estar cerca del deporte voy a estar, de una manera u otra, porque me gusta mucho. Y bueno, con respecto a los estudios, hace un tiempo que estoy estudiando a distancia, retomé la carrera que había hecho cuando empecé acá en Uruguay, que después salirme me costó más porque no estaba acá, obviamente, y ahora la estoy continuando, que es administración de empresas, y bueno, de a poquito voy sumando materias a ver si la termino. O sea que tenés planificado tu futuro, está perfecto, porque uno tiene que ir pensando siempre en el futuro, por más que en el día a día, hoy, estás en la ventana de haber jugado ayer contra Brasil, próximamente contra Chile, Uruguay. ¿Qué tendría que hacer para poder, no sé si en esta etapa, capaz que sí, capaz que no, nunca sabe uno el deporte, tiene esas cosas, pueda entrar en un Mundial? Y bueno, cada partido, cada punto, a nosotros, vale mucho y lleva mucho trabajo. Ayer, por ejemplo, no estuvimos bien y no podés ganar. El día que no estás bien, hay otros equipos con más talento, con más facilidades que pueden ganar puntos de otra manera. Nosotros tenemos que trabajarlo mucho y, bueno, no va a ser la excepción el próximo partido. Creo que para estar en el Mundial, no podemos fallar en ningún partido, en ningún día, y estar lo más cerca a nuestro mejor nivel. No nos sobra nada, nunca nos sobró, y no, a ser la excepción, estás eliminatoria. Ahora, Uruguay, por ejemplo, nosotros somos de una generación que vimos en los años 80 y los años 90, no tanto, pero en los 80 Uruguay competía casi que en igualdad de condiciones con Brasil, con Argentina, al punto tal que se les ganaba, ¿no?, directamente, y que Venezuela era el cuarto, digamos, en ese campeonato sudamericano, generalmente era el cuarto. Hoy Venezuela nos ha superado un poco, Brasil parece ser de la NBA, Argentina, que no sé cómo logró dar un salto tan grande. Un poco de eso quería saber cómo lo viven ustedes, porque el uruguayo está jugando menos en cuanto a, no está dándole horas al básquetbol, desde niño, se ha tecnificado demasiado, los otros están jugando más, le han invertido más dinero. ¿Cuál es el punto que hace que haya un cambio tan grande, no?, porque si bien ayer fueron 13 puntos, nosotros estuvimos mirando el partido, y es un buen resultado, en lo que a mí, por lo menos humildemente, me parece, ¿no?, ¿verdad? De pasar a poder ganarle a Brasil o a Argentina, tener chance, estamos lejos, me parece. Obviamente que ellos están por encima de nosotros, no solo ahora, sino históricamente. Es verdad que hubieron generaciones muy buenas, donde coincidieron jugadores que estaban en alto nivel, y eso hacía que momentáneamente, creo, se pudiera competir, pero históricamente siempre hubo gran diferencia, o hubo una diferencia a favor de eso. Creo que, obviamente, por el tamaño de esos países y la cultura de bájel que tienen, están por encima de nosotros, igual que Venezuela hoy en día, tienen una cultura de bájel muy buena, un biotipo de los jugadores muy específicos para el bájel, entonces han tenido una buena generación. Yo creo que hay que, primero, no creo que el partido de ayer sea la medida real, o que por el partido de ayer definiremos la diferencia que hay entre nosotros, porque si no, el partido anterior habíamos perdido en alargue, y podríamos decir que estábamos muy cerca de ellos, así que... Ahí está, una percepción, ahí está. Claro, fue una noche que se notó la diferencia y ellos fueron superiores. Pero bueno, el motivo es difícil de saberlo, si es que se juega más, si es que se juega menos, si es una generación, si la Liva Nacional nuestra no está siendo tan competitiva y no produce tan buenos jugadores, hay muchísimas cosas que pesan, entonces, tengo que decir muy profundo que no lo tengo hecho. Pero vamos a intentar una ficción, con respecto a equiparar con la selección de fútbol. En el año 2006, Tabárez toma la selección de fútbol, no había un escalonamiento tan claro, digamos, de divisiones inferiores a la selección mayor, y, bueno, evidentemente toman claro que los jugadores están más en el exterior que en el medio local. Hoy por hoy, hay muchos compañeros tuyos, creo que Joaquín, Serré, son muchachos jóvenes, ¿no? ¿Qué edad tienen ellos? ¿Más jóvenes? Sí, son jóvenes, claro, claro. ¿Cuántos tienen? ¿21? ¿20 y algo, no? Sí, 23, 25 años. 23, 25, Tabárez. ¿Cómo hacemos para que se pueda lograr un proceso igual a ese? ¿Se puede lograr eso o es un imposible? Hay una diferencia bastante grande, que es el talento natural que existe para jugar al fútbol en Uruguay, y no realmente para el básico. Eso creo que es el más grande, porque Uruguay creo que lo que logró últimamente es formar equipos con los buenos jugadores que había, pero históricamente siempre fue un país productor de jugadores con mucho talento. Es verdad. En el fútbol estoy hablando, ¿no? No, pero en básquetbol también, es verdad también que tiene una historia notable Uruguay en básquetbol. Sí, es verdad que capaz que los logros más importantes fueron hace mucho tiempo, pero también. Entonces, o sea, el trabajo que hizo la selección en fútbol, obviamente, que es muy bueno, y si se pudiera lograr en básquetbol sería muy importante también. Más allá de si se hubiera reflejado rápidamente en la selección o no, a lo largo del tiempo seguro que tiene su resultado, porque la organización, el trabajo y seguir todo en una línea, eso sin duda que es algo a seguir o a buscar. Ahí está. Bueno, Bruno, no queremos complicarte más. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido para la Radio Fénix, la 1330. Te deseamos mucha salud porque los jugadores y los deportistas necesitan eso, siempre estar bien físicamente y después mentalmente apropiada la idea para poder lograr los resultados. Después los resultados pueden venir o no, pero estamos todos pendientes de ustedes porque cada vez que hay una camiseta celeste en la cancha, estamos todos expectantes a lo que se juegue. Así que si tenés algún mensaje más para decir, que vos decís, me hubiera gustado decirlo, además de agradecimiento a Gaby Fittipaldo. Ah, muy bien, la tía. Exactamente, la tía, que debe estar escuchando seguramente, así que le mandamos un saludo. Cualquier mensaje que tú quieras enviar, ya tenés los micrófonos. Qué bueno que ayer la verdad que nos quedamos con un favor amargo y nos hubiera gustado obviamente ganar, pero sí encontrar un poco más nuestro juego. Así que bueno, estábamos preparándonos para el partido del domingo que esperemos dar una victoria que nos serviría mucho a nosotros de cara a la clasificación y que está de una alegría a la gente del básico y que nos acompañó muy bien ayer. Sí, sí, porque hubo muchísimo público ayer, ¿no? De hecho ahora estamos recibiendo un par de mensajes que te mandan saludos para ti y para el plantel. Marcelo Luquecini, un saludo para Fittipaldo y para el plantel. Sergio Sarro, de Positos, también manda saludos. Y bueno, nosotros lo hacemos extensivo para ti y para todo el plantel. La mejor de las suertes para el domingo en este segundo partido, esta tercera ventana de eliminatorias frente a Chile. Así que te volvemos a agradecer y bueno, muchísima suerte en tu carrera profesional y con la selección. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias y un saludo a todos. Un saludo, muchas gracias. Saludos.